La familia de Laura Chávez, la mujer que sufrió un atentado la noche del sábado en Manta, pide terminar con los rumores acerca del hecho. Hay solo hipótesis, nada más. Solo hipótesis y conjeturas en las que nos llevan a veces a malos entendidos. Y otra de las cosas que quisiera aclarar es que no digan o a gente que hacen conjeturas que son problemas familiares, porque nadie sabe en concreto qué cosas son las que han pasado. Para eso está la autoridad, está ahí en la fiscalía, un fiscal que está llevando a cabo la investigación. Jenny e Ider Chávez son hermanos de Laura. Piden a la ciudadanía no emitir más comentarios sobre este hecho que aseguran golpeó a su familia. Ellos dicen no tienen indicios de los culpables porque su hermana no estaba involucrada en ningún tipo de problemas. Como mujer, como amiga, como madre, una excelente persona desde su niñez. Ella siempre fue humilde. Ella siempre nos amábamos tanto en nuestro hogar, en nuestro humilde hogar. Aunque la gente crea que ella es mantense, ella no es mantense. Ella se crió en un humilde hogar, un barrio humilde, llena de amor, llena de todo lo que la rodeaban. Donde nosotros disfrutábamos sus risas, sus alegrías. Y ahora grande, donde ella hizo su vida, ella se hizo el propósito de ayudar a los demás. Laura tiene ocho hermanos y el menor de ellos cuenta que llegó al hospital de Miami en condición delicada. Sí, correcto. Está en Miami ella, viajó, incluso lo tenían, le dijeron que tenía poco vida de vivir porque en el transcurso del viaje podía quedarse. Gracias a Dios ella llegó al hospital de Miami y se puso un poco malita porque en el transcurso del viaje ella, digamos, estuvo un poco grave. La mujer sufrió el atentado el sábado en la avenida Flavio Reyes, justo en los exteriores de su restaurante Mamá Rosa. La policía sigue investigando este hecho en el que estarían implicadas tres personas.